Amigos del profe de música, bienvenidos a este nuevo video tutorial en donde continuemos con el estudio de Mateo Carcassi. La clase pasada hicimos estos dos secciones del profe de Mateo Carcassi, de este método de vals. Entonces nos los invito a que revisen el video tutorial pasado, lo hagan con calma, lo repitan, lo vuelvan a ver, lo revisen, hasta que aprendan, interioricen y dominen todo este tema musical. Muchos me preguntan, profe, ¿qué tanto tiempo tengo que estar en cada lección? No, hasta que la dominen, que se sientan cómodos tocando eso de memoria y entendiendo. Cuando lo entiendan, entonces pasan a la siguiente lección. Si les queda, digamos, algún embache, alguna cosa de duda, pues repasan, se devuelven un poquito y repasan. Pero con calma, hagan las cosas con calma. Bueno, entonces yo ahí les había mostrado que habíamos hecho algo y hoy nos corresponde trabajar la sección segunda. Voy a marcarla con herramienta libre. La segunda sección es esta. Todo esto, todo esto hasta acá. Pero si tienen en cuenta el video tutorial pasado, esto de acá ya lo sabemos. Todo esto. Con una diferencia, ¿no? Tengan en cuenta esa diferencia. Que aquí hace un mi. No, 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 perdón. A ver, tú, 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 tú. No, ese no va ahí. Que aquí, acá, aquí cambia. Sí, no lo tenemos porque ya bajé esto. Este sol. Lo taché, no quería tacharlo. Este sol lo cambian. Hace un sol. Y anteriormente hace un mi. Aquí en medio lo vemos. Bueno, ustedes no lo ven porque subí la partitura. Pero aquí hace un sol. En la otra parte hace un mi. Y aquí al finalizar hace re, fa. Sí, la re, fa. Ta, ca, ta. Aquí solo hace re, re. Entonces ya hay una variación. Entonces no podemos decir que son partes idénticas. Pero sí son muy parecidas. Con solo cambiar esos dos aspectos que le digo. Entonces, en teoría y literalmente. Lo que tenemos que aprender hoy. Es solo esto. A ver, ta, 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 ta. Ta, 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 ta. Eso. Que está encerrado en amarillo. Que es relativamente sencillo, ¿no? Hagamos la misma dinámica. Leer la partitura. Pero antes de eso, centrémonos. El ritmo ya lo tenemos. El ritmo esto siempre. A ver. Ahí lo tenemos. Ahí sí salió. La guitarra está como desafinada. Voy a revisar la afinación. Ya nos vemos. Listo. La tercera cuerda estaba un tanto alta. Ahí está. Esa parte que vamos a estudiar. Voy a mover un momento aquí para que no salga la parte de arriba. Ahí nos queda mejor. Con eso no nos embromamos con... A ver, tiqui, tiqui, tin, tin. Ahí estamos bien. Listo. Listo. Voy a tocarla aquí para que la vean un segundo. Listo. Empecemos entonces. Empezamos haciendo una melodía. Fa, fa, mi, re. Y se toca el y se toca el mi en esa sección. Voy a marcar para que estemos todos enfocados en donde debemos. Cambiemos el color. Cambiamos la herramienta. Aquí el azul. Ante compás. Hacemos un fa con el dedo dos. Ese fa y venga, señalamos. Este fa viene a ser primera cuerda, segundo espacio. Aquí. Fa. Y después lo repito. Ese mismo fa acompañado con el mi. Fa, fa. Fa, fa. Listo. Fa, fa. Vamos a la partitura. Entonces fa, fa. Acompañado este fa de este mi. Al tiempo de estos dos. Después hace mi, re. Entonces sería. Fa, fa, mi, re. Fa, fa, mi, re. Listo. Después de eso vamos al compás siguiente. Hacia un la mayor. Marquemos primero el compás. En donde vamos. Hacia un la. Y son solo pues de a un tiempo. Recuerden que la corchía tiene la unidad de tipo. Este la dura tres tiempos. Tiene que vibrar. Y ese la va acompañado del do sostenido. Es decir, eso sería así. ¿Sí? La. Quinta cuerda y segunda pisada aquí en el segundo espacio. Y después de eso. Pues esta nota de acá es un mi. ¿Sí? Mi al aire. Y después de ese mi. Pues pasa a ser un do. Un la, perdón. Un la. ¿Sí? Y ese la ven a hacer este. Tercera cuerda. En el segundo espacio. Entonces vendría a ser. Así para que vean la mano derecha. ¿Listo? ¿Listo? Pam, pam, pam. Esos dos. Desde el principio. Desde el antecompás. Ahora miremoslo acá. Mi mayor. Eso es lo que sigue. Mi mayor. Miremos el mi mayor. Entonces vamos a seleccionar con un cuadrito. Mi mayor. Tienen un sol sostenido. Un sol sostenido. Que es este. Y un mi. El sol sostenido es mi. Ya saben que es sexta cuerda de la ira. Y el sol sostenido es segunda. Perdón. Tercera cuerda. Primer espacio ahí. Al tiempo. Y hacen. Después de eso. Un si. ¿Cuál si? Este si. Que es segunda cuerda de la ira. Y después un mi. Esto es así. Y después las tres cuerdas. Primeras al aire. Tercera. Segunda. Y primera al tiempo. Bueno. El sol va sostenido acá. Listo. Tengan en cuenta que esa alteración de ese sol. Se llama alteración accidental. Estas son alteraciones propias. Que son las que afectan toda la obra. Pero esta solo afecta el compás. ¿Sí? Y aquí vuelven y la escriben. Porque vuelve. Hay que volverla a escribir. Para que afecte solo ese compás. Este sol y este sol son sostenidos. Los dos. Ejemplo. Que hubiera un sol en este compás. Ese sol. Si no tuviera el sostenido. Sería un sol natural. Normal. ¿Sí? A veces se pone un B cuadro. Que es digamos este de acá. Para romper el efecto. Y se llamaría uno de precaución. ¿No? Y a veces. Para romper. Pero en este caso. Si están rompiendo el do sostenido de acá. Este. Este B cuadro. Porque cambia la tonalidad. Pero bueno. No nos saltemos hasta allá. Entonces. Ya vamos con ese mi. Y eso sonaría ahí. Hasta ahí así. Y se repite. Esto. Entonces. Y vamos aquí. Pasemos ahora. A lo siguiente. Que es la. Este la. A ver. Cuadrito. Cuadrito. Vamos al la. El ritmo del pasado. Del mi. Que es. Toma. El. El. Es igual en la. Toma. El. El. Toma. El. El. Entonces. Miremos. Hacemos la. Y la. Al tiempo. La. Y la. Ya los deben ubicar ustedes. La de quinta cuerda. Y la de tercera cuerda. Segundo espacio. Así. Y es un la mayor. Entonces. Sigue un do sostenido. Que viene a ser este. El do sostenido. Y después un mi al aire. Pero miremos el do sostenido acá. Listo. Mírelo ahí. Do sostenido. Y después se hace un mi. Que es segunda al aire. Primera al aire. Perdón. Entonces. Y después se hace un fa sostenido. Ese fa sostenido es acá. Fa sostenido. Entonces. Primera cuerda. Segundo espacio. Y se escribe aquí en el pentagrama. Entonces. Mírenlo acá. Y mírenlo acá. Sí. Entonces vamos. A tocarlo hasta ahí. Miremoslo en la partitura. Hasta ahí donde vamos. Es muy parecido a lo que sigue. Venga. Borramos acá. Y revisamos. Marquemos que vamos aquí. Aquí terminamos. Aquí es a donde vamos. Este fa. Fa pram, pam, 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 pam. Es igual a este fa. Este fa. Este fa. Listo. Y es idéntico. Esto de acá. Si señalémoslo con cuadrito, cuadrito. Espérate. Tran, 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 taratran, tran. Esto. Es muy parecido. No es idéntico. Pero es muy parecido a esto. ¿Por qué digo que es muy parecido? Y no idéntico. Porque aquí. El mí. Mayor. El que usa el sostenido. Es diferente. Ta, ca, tan, tan. Ta, ca, tan, tan. Aquí terminan todos al tiempo. Aquí solo termina un sol. Listo. Todo al tiempo acá. Aquí solo termina un sol. Y aquí. El la. Por eso no lo incluí ahí. Este la. Termina con la. La, la. Entonces no hay nada parecido ahí. Listo. Y digo hasta ahí. Porque lo que sigue a continuación. Todo esto. Ya lo hicimos en la primera clase. En la clase anterior. Entonces esto ya lo hemos visto. Entonces ahí ya nos quedaría prácticamente todo. Es cuestión de que se estudie la variación aquí. Y eso sí se las dejo de tareo. Aquí. A ver cuadrito. Aquí varía. Ve. A ver, a ver. Cuadrito, cuadrito. Me tomo del pelo. Aquí. Este mi. Es diferente a este mi. Y este la. Es diferente a este la. Bueno, no incluyamos el antecompás. Aquí. Este de acá no. Solo esto. La. Entonces hagan el análisis. ¿Cuál es la variación? Y aparte de hacer el análisis. Pues toquenlo. Listo. Esa parte. Sí. Sí. Signo de repetición Y no se repite Esa segunda, tercera, última parte que la toque no se repite Entonces practicar, escuchar la música Por favor escuchen, escuchen, escuchen el playlist Vuelvo y digo, no es que quiera tener muchas reproducciones del playlist Es porque les sirve, de verdad, créanme Les sirve que escuchen, se aprendan eso de oído Se lo memoricen, escuchen, escuchen, escuchen Cuando lo tengan en el oído, toquen ¿Listo? Eso les da más claridad Ahí está el playlist Si no saben, entonces entran al profe de música Consultan y lo buscan Y ahí está En la sección de playlist O de listas de reproducción Ahí lo encuentran La práctica hacia el maestro Recuerden, lunes y jueves tenemos clase en YouTube A las 5 de la tarde, hora de Colombia Y el viernes en Facebook A las 8 Hora de Colombia también tenemos clase en Zoom Las personas que quieran estar en Zoom Tienen que tener que estar suscritos al canal Haber dado clic en la campanita para las notificaciones Y haber hecho 5 comentarios Básicamente eso Por favor visiten nuestra página web Pues ahí encuentran todo el curso organizado Visiten también nuestra fanpage en Facebook Y los que quieran tomar clases particulares individuales Vía Zoom con el profe de música Pues me escriben en la descripción del video Y aquí en el ticker que va apareciendo aquí abajo Está el WhatsApp Para que me contacten Y hacemos clases personalizadas Esas tienen muchas ventajas Porque se va corrigiendo de una vez al estudiante Y se le va digamos adaptando la metodología El estilo de aprendizaje Y a la velocidad de aprendizaje Y que se pueden corregir ¿no? Las cosas Puede uno desde muchos aspectos Aportarme en muchos elementos a los estudiantes Que las clases en Facebook En YouTube están bien Pero no son como tan certeras En el sentido de poder ir corrigiendo muchas cosas Y avanzando en muchos sentidos No es más Por favor muchas gracias Todo esto se hace con mucho cariño Para ustedes Espero sea del agrado Que me regalen un like al video Que se suscriban Que nos acompañen siempre Que compartan este material Para que muchas personas Puedan aprender a tocar guitarra clásica Pues lo mejor posible Y de una manera muy 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 Correcta Y pues bueno Ahí seguimos Les hablo Jorge Castro El profe de música Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo video tutorial Bye bye Muchas gracias Chao Chao